La Nuestra se acabó y te arrepentirá De haberle puesto un fin a un año de amor Se abre tus tiempos y pronto descubrirá Que los días son eternos y vacíos sin mí Y después, de noche, bonos y tesoros recordarán Mientras tus días felices recordarán De tu sabor, de mi beso Y estar delante en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? ¿Qué significa un año de amor? Te has parado a pensar lo que sucederá Todo lo que perdemos y lo que sufrirá Si ahora tú te vas, no recuperarás Los monstruos felices que te dicen vivir Y de noche, de noche Por no sentirte solos recordarán Que los días felices recordarán Y de tu sabor, de mi beso Y decirte en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? Y sentirte en un solo momento ¿Por qué sigo instigando un año de amor?